Rápidamente nos comunicamos en Los Olivos, está Alejandro Monttú. Así es, Alejandro, cuéntanos qué ha pasado y por qué las viviendas o las familias están tan preocupadas en ese sector. Compañera, buenos días, así es, correcto, nos encontramos en la calle Los Misperos de Los Olivos. Esta ventana que puedes ver ha sido el acceso para que un grupo de delincuentes lleguen, ingresen y se lleven múltiples artefactos de esta vivienda. Estos sujetos llegan en horas de la madrugada, algunos utilizan lo que le llamamos la patita de gallo, que se apoyan unos tras otros, para poder subir. Y a través de una palanca, palanquean estas ventanas y han ingresado al domicilio y se han llevado justamente diferentes artefactos, como un televisor y como ha quedado ya registrado en las cámaras de seguridad. Los vecinos en estos momentos se encuentran preocupados, ellos exigen mayor seguridad. Vamos a hablar con una de las víctimas de estos sujetos, que por cierto, dentro de esta banda o de este grupo de ladrones, habían dos mujeres que hacían de campanas. Señora, bienvenida a Latino Noticias, coméntenos exactamente a qué hora llegan estos sujetos y se llevan sus artefactos. Ahí como se ven en la cámara, es dos y cuarenta. Esa hora vienen seis personas, dos mujeres, cuatro varones, aparentemente son personas extranjeras, extranjeros. Entonces vienen, miran a los dos lados las casas, como se ven en el video, a los dos lados ven. Y al final de la hora, a mi casa se suben, entre dos personas se levantan, se para abajo, lo levantan como está en el video, en la cámara. Claro. Han entrado, todas mis cosas se han sacado. Bueno, entonces yo me quedé dormida, yo, mi hija, nos quedamos dormidas, no sé qué nos ha pasado, porque yo siempre me levanto temprano para preparar la lonchera. Y ayer yo me levanté muy tarde, a las seis de la mañana, y me hice tarde, yo no me alcanzo el tiempo para hacer su lonchera para mi hija. Y más bien yo pido seguridad a la municipalidad Los Olivos. Señora, ¿qué es lo que se llevaron exactamente? Se han llevado un televisor de cincuenta y cinco pulgadas, un equipo moderno, encima se ha llevado su laptop y encima se ha llevado sus instrumentos de mi hija, de su trabajo, que son costosos, cuestan caro. ¿En cuánto estaría valorizado todo? Todo más o menos un mil soles, porque esos son de los médicos, cosas de los médicos cuesta caro. Entonces, estos sujetos han subido, han sustraído, han entrado como si fuera su casa, se ha paseado, pero como se ve en la cámara, ¿cuánto tiempo ha demorado para sacar las cosas? Porque es que estaba conectado para desconectar, han demorado. Pero sí, por eso justamente pido a la municipalidad Los Olivos que haya más pro mayor seguridad y a la comisaría pro. Ahorita, por ejemplo, como me dijo yo, he puesto la denuncia, pero ¿qué pasa? Ayer, por ejemplo, yo estuve pasando por los cortes que tiene, por ejemplo, yo lo vi por parque de los novios. Entonces, yo llamo al serenazgo, voy al serenazgo. A los mismos sujetos. Ellos mismos están parque de los novios. Yo pasé, más o menos, yo más o menos veo por los cortes que tiene en la cámara, el color de la piel de las personas. Pasé y me he ido al serenazgo de Los Olivos acá en la caseta. Y, ¿qué me dice? Mira, acá nosotros tenemos, mira, acá lo que nos da la municipalidad Los Olivos nos da esto para llamar. Compañeras, adelante, las escuchamos. Lo que nos ha llamado mucho la atención es esta planificación que tienen, ¿no? Y estas dos mujeres que se van con una suerte de campana, evidentemente, a vigilar la cuadra, ¿no? Si ven serenazgo de repente o si ven a alguna policía, avisarles o si ven a algún vecino también. Pero después los otros sujetos también se separan para estar hacia el otro lado y estos tres que hacen esta articulación para poder subir hacia la ventana. Luego sacan los objetos con tal habilidad, sin que se rompa la tele, la van bajando. Pero lo que llama la atención es que operen cuando la vivienda está ocupada y cuando las personas están durmiendo, como naturalmente ocurre en la madrugada. Esta situación la hemos visto hace un tiempo y algunos delincuentes lo que hacían era incluso dopar a sus víctimas. Sospechan que las hayan dopado a ella y a su hija. Alejandro, ¿le podemos consultar eso también a esta ceñito? Señora, algo que usted mencionó, que se quedó dormida justamente, ¿sabes? Algo que no es habitual de usted. ¿Considera que de repente hayan sido dopados? Me han dopado a mi hija, a mí. Seguro no se ha visto porque mis puertas estaban abiertas de mi dormitorio, de los dos. Entonces, de repente no se ha dopado, me he quedado dormida. Como mi hija también siempre levanto, yo me levanto a tres y media de la mañana para preparar su lonchera para mi hija. Entonces me quedé dormida por primera vez porque yo siempre estoy despierta, dos, tres de la mañana estoy despierta. O sea, ¿estos sujetos han ingresado hasta su habitación? Hasta la habitación. Me han mirado, no se ha visto. Ah, se ha paseado al otro cuarto, así al escritorio han entrado. Todo lo que son objetos de valor lo han sacado. ¿Cuánto han tardado en hacer este robo? Más o menos como 20 minutos, creo que ahí dice en la cámara, bien claro, dice como 20 minutos han demorado en sacar. Han demorado porque acá que estaban parados, ellos están esperando como 15 a 20 minutos. ¿Señora, es primera vez que le ocurre? No, a mí me roban primero, pero acá los vecinos a la mayoría les roban. ¿Y bajo la misma modalidad, Alejandro? Esto, no, como no tienen cámara, como no tienen cámara las casas acá, no hay, entonces justamente, no, ese sí, porque yo no podía decir, como no tienen cámara, si son ellos, si son otra persona, porque acá así poco también al joven le han quitado. También es la misma modalidad, o sea, ingresan por las ventanas. Sí, así están robando. Por ejemplo, el vecino, por ejemplo, ahorita el vecino no ha salido, está durmiendo, creo que, mira, de él también a su casa ha entrado, todas sus cosas le han vaciado, así dos años, sí. Porque se nota muy experto, ¿no? Como lo escuchan, compañeras, prácticamente la misma modalidad, sin embargo, la falta de cámaras de seguridad hace que no se registren ese tipo de hechos en la vivienda de esta señora. Sí, podemos ver que hay cámaras de seguridad, lo cual ha ayudado a que pueda quedar registrado el robo. Son seis sujetos, de estos seis sujetos, dos mujeres también participaban y hacían de campana y se han llevado artículos valorizados aproximadamente en 3.000 soles. Compañeras. Bueno, y ahí los vemos en acción, ¿no? Con mucha agilidad, con mucha destreza. Yo decía, Fátima, se nota que son expertos en este tipo de robo porque no dañan el televisor, ¿no? Lo llevan incluso hasta, me parece, cubierto con algo para que no se puede estropear. O sea, saben perfectamente cómo es esta modalidad, esta forma de robar y lo peor de todo es que la señora, las víctimas sospechan de algún tipo de dopaje, algún somnífero en spray que a veces les colocan justamente para poder hacer de las suyas porque, mira, desconectar el televisor, mover los electrodomésticos, esto genera un ruido, ¿no? Y obviamente, pues, que la familia, por más que esté descansando, esté profundamente dormida, siente, pues, ¿no? Estos movimientos. Pero no, ellos están muy bien organizados para cometer este tipo de robos. Y peligrosísimos.